Cada vez hay más personas que deciden teletrabajar fuera de las ciudades. Los pequeños municipios ven en este sistema la solución para paliar el problema de la despoblación. En Artieda lo tienen claro y por eso el próximo otoño pondrán en marcha el siguiente proyecto. Durante tres semanas se ofrecerá a diez personas la posibilidad de vivir allí, teletrabajar y desconectar del estrés urbano. La localidad de Artieda se prepara para acoger este otoño un proyecto innovador en la lucha por la repoblación rural. Una experiencia que vivirán diez personas llegadas desde diversos puntos de la geografía para teletrabajar y conocer el día a día del pueblo. Rural es una experiencia que queremos ofrecer a gente que busca la oportunidad de poder experimentar por sí mismos lo que es vivir en un pueblo y a la vez también trabajar. Ofrecemos la posibilidad de teletrabajar durante tres semanas en un pueblo, en Artieda, conviviendo con la gente del pueblo. Para poder realizar este proyecto, una de las cosas que es imprescindible, iba a decir necesaria, pero es imprescindible absolutamente, es tener una buena conexión a internet. En el caso de Artieda ese paso ya lo dimos hace un par de años. Conexiones necesarias para acoger a todos los inscritos en este proyecto, para demostrar y comprobar las virtudes de la vida en esta localidad. Hacer que se sientan como en casa, que sientan que son parte del pueblo, pues acogerlos, explicarles un poco todo lo que necesiten, ayudarles en lo que puedan necesitar y, por supuesto, también pedirles ayuda en lo que nosotros podamos necesitar. Bueno, nosotros estamos trabajando en el albergue, o sea que en principio va a ser alimentarlos en las comidas comunales y también les vamos a dar taller de permacultura y soberanía alimentaria. Compartir con ellos no solo la comida, sino todo el proceso que lleva un ingrediente desde que se siembra hasta llegar hasta el plato. Bueno, en el tema del pueblo, la verdad que bastante bien, porque es un pueblo muy activo, donde siempre se hacen distintas actividades y, bueno, también con el tema del COVID y demás, como que se hizo, nos unimos más. Para mí, una de las cosas más interesantes que tiene este proyecto es que genera movilidad entre lo urbano y lo rural. Generalmente, los flujos o las dinámicas de flujo de movimiento de población suelen ser de lo rural a lo urbano. Me dijeron que venían unos chicos aquí a hacer unas jornadas de trabajar en el pueblo y como a mí me gusta mucho coser, pues decidimos de hacer unas bolsicas para poner unas hierbas y aquí me tienes haciendo las bolsas. Las voy a preparar con el logotipo de empenta, la hoja de roble y el logotipo de rural. Pues aquí en este pueblo somos muy acogedores, nos gusta mucho de que venga la gente, entonces tienen todo a su disposición y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos. Y me parece una idea estupenda. Bueno, pues se va a encontrar la vida normal en un pueblo que a veces, pues cuando vienes de turista es difícil de comprobar o de percibir, ¿no? Porque al fin vienes como alguien externo, como alguien ajeno al pueblo y sin embargo, pues estando viviendo aquí, pues vas a convivir con la gente que trabaja en el campo, con la gente que trabaja en las huertas, con la gente que trabaja en todo tipo de trabajos, pues porque al fin y al cabo hay gente que se dedica a cosas muy dispares y con lo que te vas a encontrar es con eso y también con la cotidianidad, ¿no? Con el día a día del pueblo, pues cuando bajas al huerto, cuando vamos a yoga o hacemos cualquier tipo de actividad. Conocer la vida local, sus oficios o también sus tradiciones. Una experiencia inolvidable que ya espera la llegada de nuevos vecinos a las calles de Artieda.